Estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad, no es nuestro propósito ofender a nadie. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio, no se van a modificar las leyes para aminorar castigo a delincuentes. Estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres y no quiero que quede ninguna duda sobre eso, es lamentable. Tengo que andar cuidando lo que digo, ahora por eso hablo hasta más despacio, de por sí no hablo de corrido. Cuando se da esta propuesta por parte del fiscal, todos tuvimos esa misma interpretación de que lo que se quiere es dejar de visibilizar el tema. El feminicidio existe, no podemos negarlo jamás, nunca. La sensación ahorita, otra vez, ojalá no sea la de una doble realidad. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020, más de 300 homicidios, si hablamos en general, ¿por qué no existe, así como existe una fiscalía antisecuestro especializada para ese tema, por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? Está Febintra, ¿para qué sirve?, ¿cuál es la función de Febintra? Creo que nos falta y a las autoridades le falta mucho, perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine justamente a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres, si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación, sale la secretaria de gobierno a lamentar el feminicidio de Ingrid. En este año se ha pronunciado dos veces el gobierno federal por el tema del feminicidio, con el feminicidio de Isabel Cabanillas y el de Ingrid, por la magnitud y la falta de responsabilidad también de las redes sociales y de los medios de comunicación. Son más de 250, señor presidente, son miles, miles de familias buscando justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado, no es de un año, nosotros no venimos, Frida Guerrera no viene denunciando el tema del feminicidio desde el 2019, lo vengo haciendo desde hace muchos años y la respuesta a veces es esa, nula y oídos sordos. Gracias. Sí, pero ya me manifesté, estamos en contra del feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días, todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. A lo mejor si se tratara de los gobiernos anteriores que se enteraban de los homicidios, del feminicidio, de la violencia, por una tarjeta que les entregaban sus subalternos, podrías tú decir lo que estás sosteniendo, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz. Todos los días cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio, en la mañana de ese día, apenas empezaban a hacer los cuestionamientos, opiné que eso tenía que parar, pero no sólo lo opiné, se paró la posibilidad de hacer esa reforma. Entonces, no tengo ningún problema de conciencia. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué no dedicar un día a la semana para hablar del tema? Porque es un tema… Porque todos los días… De emergencia nacional, perdón. Una, van a esperar a que llegue otra vez ocho… El 8 de marzo del año pasado fue para mí lo mismo que se vivía o se venía viendo de todos los gobiernos, porque un patio central donde estaba el presidente con algunas mujeres o con algunas personas… Yo estuve en ese desayuno y yo me imaginé que iba a ser otra cosa ese desayuno, primer desayuno de este gobierno nuevo, en el que en efecto se apostó a un cambio. ¿Qué concretamente se está haciendo? ¿Por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio y se deje de dejar esa responsabilidad a los gobiernos estatales que no están haciendo nada? Usted habla mucho de corrupción. El tema del feminicidio, el tema de la desaparición está plagado de corrupción. Fiscales, policías ministeriales, policías de investigación, que venden las órdenes de aprehensión a los mismos perpetradores y que pasan años para que haya justicia. ¿Qué es lo que realmente se está haciendo? ¿Por qué no se voltea a cuestionar también esa situación desde los gobiernos estatales? Hay tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que se violentan todos los días en el país en el tema del feminicidio y creo que de verdad sé que no es simulador, nosotros nos conocemos y caminamos juntos mucho tiempo en Oaxaca, pero de verdad que el mensaje claro a las mujeres de parte de este gobierno sea ese, hacer las cosas diferentes a lo que se ha venido haciendo. Yo repito, todos los días atiendo el problema y no estoy sólo preocupado, estoy ocupado y no es el análisis de la realidad o administrar el conflicto, el problema, el sufrimiento de la gente, en este caso a las mujeres. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social y la corrupción es la causa principal en México de la inseguridad y de la violencia. Entonces, estamos atendiendo lo fundamental todos los días. Miren, en el caso del feminicidio nos interesa enfrentarlo porque es además de un crimen un acto de discriminación, un crimen de odio, por eso, pero todos los crímenes los estamos enfrentando, todos. No estoy desviando la atención, nada más les quiero decir de que se reforzó la seguridad en Guanajuato y estamos logrando, todavía no puedo echar las campanas al vuelo, estamos logrando controlar la situación. ¿Y quiénes son asesinados en Guanajuato? Hombres, mujeres, niños. Entonces, eso es la preocupación. Bueno, aclarar muy bien de que… Un día podemos hablar concretamente, o sea, si entendemos el tema… Sí, que venga… El tema es el tema de igualdad, de verdad, y no es guerra de hombres contra mujeres, pero tenemos que tener claro que el tema del feminicidio es un tema especial. Esto es justamente lo que que la gente allá afuera está esperando que usted haga, que haya ese interés real del tema específico de feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no agresiones a mujeres. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad a las mujeres. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. Gracias, presidente. Decide. Sí, presidente. Se necesita la paz y la tranquilidad. Ya 많은 las que se han буviado consentidad de Godz. Por otro lado. Departamento de la give.